El pasado miércoles se presentó una conflagración en zonas altas del Páramo. Según las autoridades, los responsables serían habitantes de la zona. Además, informaron que el incendio se inició presuntamente para realizar un cultivo agrícola. El miércoles 14, hicimos un llamado de la vereda Chaverras reportando un incendio en las cordilleras del Páramo. O sea, inmediatamente sale de la brigada de bomberos, se asistió como a las 5 y 30, 5 y 30, llegando al punto a las 6 y 30 aproximadamente. A las 7 y 40 pm se logra controlar el incendio, que dejó como pérdidas aproximadamente media hectárea de árboles nativos, el lecho, rastrojo y posiblemente jabón a silvestre también. Para la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, la competencia en cuanto a medidas sancionatorias es exclusiva de la Corporación Ambiental, para el caso de Sonzón, Cornare. Como tal, es una actividad que es totalmente ilegal. Como lo hemos mencionado, el marco regulatorio solamente establece el Ministerio de Agricultura el tema de quemas controladas solo para subproductos de la producción agropecuaria. Allí no estaba generando ninguna quema de subproductos. Básicamente fue un tema de una quema de lecho y de rastrojo. Esto pues obviamente va a generar algunos informes técnicos. Nosotros desplazamos un equipo técnico, la Secretaría, un abogado, un ingeniero ambiental y la Policía Nacional para elaborar un informe técnico que vamos a presentar a la autoridad ambiental como elemento probatorio para iniciar el proceso sancionatorio correspondiente que lo hace obviamente la autoridad ambiental. Es importante resaltar que SARIMA, la Secretaría de Agricultura, no es una autoridad ambiental. Nosotros no podemos imponer sanciones ante las personas frente a este tipo de acciones, pero sí obviamente atendemos las quejas y elaboramos informes que ayudan obviamente para que se pueda resolver de manera inmediata la situación que se presentó el día 14 de julio del 2021 acá en el municipio de Sonzón. Sonzón TV Noticias recuerda a la comunidad en general que en meses anteriores ha elaborado tres informes sobre las problemáticas de conservación que enfrenta el páramo de Sonzón. La primera de ellas, titulada Páramo de Sonzón en Peligro, publicada en el mes de febrero del año 2020. La segunda, denominada Ascender a los cerros del páramo, un atentado a los ecosistemas, publicada en marzo del 2021. Y la tercera, que abarca los retos de conservación, titulada Expansión de la Frontera Agrícola en Sonzón. Todos estos informes los puede ver en la página oficial de YouTube, Sonzón Televisión Oficial. En ellos, este medio de comunicación ha abarcado las diferentes problemáticas. Invitamos a los televidentes interesados a visitar nuestro sitio web y conocer dichos informes especiales sobre el páramo de Sonzón.